¿Qué tal chicos? Os traigo un nuevo vídeo para contaros el afijo que tendremos esta semana. El nuevo afijo Ascendant estará a partir de las míticas 2 y serán 10 orbes que aparecerán alrededor de los enemigos y que deberemos o cortar, stunear, cetear, empujar, purgar... Les sirve todo, ¿vale? Todo, cualquier tipo de CC hará que explote y que nos dé un buffo. Por cada orbe recibiremos un 2% de velocidad de movimiento y un 2% de celeridad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Problema, si no hacemos nada, este buffo lo recibirán los bichos y demás multiplicado por 10. Se convierte en auténticas metralletas, así que muchísimo cuidado en cuanto los veamos aparecer. Los CCamos, dejamos que aparezcan en grupo grande y CCamos y listo, ¿de acuerdo? Como recordatorio, en más 4 tenemos Tyrannical, ¿de acuerdo? A partir de más 7 aparece un nuevo afijo que básicamente lo que hace es aumentar el tiempo por cada muerte a 15 segundos en lugar de 5 y en más 10 finalmente aparecerá el Forti, ¿vale? Ya sabéis que a partir de 12 desaparece el afijo de la más 2 y añade un afijo que nos aumenta un 20% el daño de todos los enemigos, ¿vale? Así que, bueno, espero que os ayude y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre.